Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre ¿Qué pasaría si le encargaran 6 episodios de la dimensión desconocida a un japonés? Yasutaka Tsutsui es conocido como el mayor exponente del postmodernismo japonés. Su obra se especializa en la ciencia ficción, y al igual que sus fuentes de inspiración, los autores estadounidenses Philip I. Dick, Ray Browdy e Isaac Asimov, utiliza este género literario para hacer una crítica de su sociedad actual, a través de una perspectiva futurista y surreal. Tal vez la mayoría de los que están viendo este video lo identifican por ser el autor de Paprika y La chica que salta a través del tiempo, obras literarias que han tenido su adaptación a otros medios. Originalmente tenía pensado hacer un video de comparación entre la novela y la película de Paprika, pero me encontré con esta recopilación de cuentos con un título un tanto sugerente, y decidí que sería mejor como introducción para los no conocedores de este autor de renombre. Hombre Salmonella en el Planeta Port es el nombre que recibe esta recopilación de 6 cuentos y una entrevista con el autor, y a continuación les platico de qué va cada cuento. El Bonsai Daba Daba. Este es un relato surrealista con toques soníricos muy bien construidos. Nos narra la historia de un hombre que recibe como regalo de su padre un bonsai con propiedades eróticas. Este, si se coloca junto a la cama, va a provocar que los ocupantes tengan sueños eróticos, por lo que este hombre busca fomentar la vida sexual de su hijo y su nuera. Lo que no sabía es que cada uno tendría un sueño distinto, donde cada uno buscaría cómo satisfacer sus necesidades. Este fue mi favorito, y es el que relaciono más con lo que dije en la introducción, de que estos cuentos parecen guión de la dimensión desconocida. A su consideración, les presento a Tsutomo Morishita. Él es un joven que trabaja como contador en una empresa, es un asalariado cualquiera, pero, un día despierta, y resulta que es noticia nacional. En el noticiero, narran cómo intentó ligar con una compañera, y esta lo rechazó. Sale de su casa, y se encuentra en las portadas de revistas y periódicos, donde cuentan todo lo que está haciendo día con día. Es sumamente interesante ver cómo Morishita trata de no perder la cabeza ante esto, y al mismo tiempo, trata de salir del ojo público. El límite de la felicidad. Este cuento es impactante en muchos sentidos. Nos narra la historia de un hombre de mecha corta, que vive su vida familiar violentando a su familia. En cierto sentido, es una historia simple, pero lo interesante recae en que lo vemos desde la perspectiva del violentador, cuya ira nace de que su familia es muy feliz, y este hombre no puede disfrutar de este sentimiento. Simplemente tienen que leerlo. El mundo se inclina. Este texto corto me hizo levantar la ceja más de una vez. Nos presenta un mundo futurista, donde se ha logrado construir una ciudad flotante, para albergar a millones de personas sobre el mar. Esta está gobernada por una alcaldesa feminista, que ha erradicado la violencia contra la mujer, los vicios y el crimen en general. Un día, un reportero detecta una extraña inclinación en uno de los barrios de la ciudad. Y mientras más se va inclinando la ciudad, la alcaldesa sigue negando que hay algo malo. Mientras tanto, el reportero hurga hurga en la historia de la ciudad, y encuentra que tal vez hay algo muy mal desde la fundación. Un relato muy interesante con un impactante final. Pero tengo que decir que no dejo de imaginar a Tsutsui ahora tuiteando cosas como, pero no todos, ¿eh? El último fumador. Este lo clasificaría de autor, porque créanme, está completamente proyectado en su protagonista, Tsutsui. Este relato nos presenta a un escritor que se declara el último fumador del mundo. Tras años de presión internacional, Japón implementa políticas antitabaco muy severas. Comienza con una prohibición total de fumar en lugares públicos, incluyendo la calle. Esto hace que haya violencia contra las personas que fumen en estos lugares. Y llega a escalar a violencia contra las personas que fumen incluso dentro de su casa. Sin duda, un temor del autor. Que seamos sinceros, está exagerando. ¿Verdad? Hombres Salmonella en el Planeta Pumbo. Por último, el cuento que le da nombre al libro. Y curiosamente, es el que menos me gustó. Está muy EG. Como lo dice su título, nos encontramos en el planeta Pumbo. Un mundo extraterrestre donde todo es sexual y lacido. La población nativa, que es idéntica a los seres humanos, vive su vida desnudos y teniendo sexo. Y la fauna, que es muy parecida a la de la Tierra, pues, digamos que no les puedes dar la espalda. Ciertamente, el relato está construido desde el humor. Intenta hacer una comedia negra japonesa. Que, pues, bueno, el humor es relativo. Y, pues, ya dando mi opinión personal, fue muy escatológico para mí. Como les dije, también incluye una entrevista con el autor, donde nos habla sobre sus inspiraciones y los problemas que ha tenido con la sociedad japonesa al publicar su obra. Por lo que podemos entender un poco mejor las historias después de leer esta entrevista. Clasificaría este libro como altamente recomendable, ya que es un muestrario de lo que es la ciencia ficción para la cultura japonesa y cómo la mete en su cosmovisión. La calidad de los cuentos es variable, pero ninguno llega a ser malo. Simplemente puede ser que te identifiques más con uno que con otro. Y creo que esa es una de las maravillas de la antología. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo la editorial Atalanta. Una vez que pases la contingencia y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.